bueno amigos nos venimos con otro video, esta es una lavadora de la marca C lo cual tiene el problema es que esta cruza muy fuerte al momento de su sentido activar lo cual debemos reemplazar la transmisión o cambiar el rodamiento y el retenedor en este caso esta lavadora debemos retirar la propela debemos retirar el clip que lleva aquí para soltarlas todas echale agua echale agua echale agua echale agua echale agua echale a uuuh a uuuh echale agua oa uuuh oa uuuh oa uuuh las manos 2 5 6 6 7 9 9 10 12 Todo, todo Todo, todo Todo, todo 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 ¡Gracias! 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 Mantenimiento preventivo Gracias.